¿Tienes miedo a salir a la calle? Hoy en Analizando Oratoria vamos a hablar del miedo. El miedo es una de las emociones que tenemos los seres humanos. Es una de las seis emociones básicas que tenemos junto con la alegría, la tristeza, el enfado, el asco y la sorpresa. Todas las emociones son positivas y el miedo tiene, por supuesto, una función. El miedo nos ayuda ante una circunstancia que pueda suponer un cierto peligro. Yo estoy muy acostumbrada a trabajar con el miedo, sobre todo con el miedo a hablar en público, que es el más habitual. Las personas que tienen miedo a hablar en público se encuentran que van a enfrentarse a una situación que desconocen o que no es normal para ellos, que no es habitual. A ver, yo llevo hablando en público desde los 16 años. ¿Qué ha pasado? Que en mis circunstancias es que no he podido tener miedo ante esa situación, porque la he vivido muchísimas veces en mi vida desde muy joven. Eso no quita para que me sigan pasando cosas cuando hablo en público, pero sé resolverlas y por eso no tengo miedo ante cualquier público que tenga delante. ¿Qué pasa ahora en esta situación en la que nos encontramos en el COVID-19 y tenemos que empezar a salir a la calle? Es muy probable que si llevas todos estos días toda esta cuarentena tan larga encerrado en casa, de repente ante la situación de tener que salir a la calle, te dé cierto miedo. Una vez más, yo no siento ese miedo a salir a la calle. ¿Por qué? Porque tengo perro y desde el primer momento he tenido que salir varias veces al día para sacar a mi perro. Pero por supuesto, yo no soy una super heroína. Por supuesto que tengo mis miedos. Por ejemplo, uno de los primeros días, nada más empezar la cuarentena, mi perro tuvo un problema veterinario muy serio y tuve que coger el coche y marcharme hacia el veterinario que está a unos kilómetros de Madrid. Ese día, os puedo asegurar que yo tenía miedo. Miedo a que la policía me parara, que no me dejaran llegar al veterinario, a ver si le iba a pasar algo al perro, etcétera, etcétera. Por lo cual, claro que todos pasamos bien en situaciones. ¿O piensas que los sanitarios que están dando la vida por nosotros cada día en los hospitales no pasan miedo? Pues claro que lo pasan. Es algo normal, es algo habitual. Ahora, para luchar contra el miedo hay que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, la primera de ellas es prepararse bien. Primero, tener la voluntad de hacerlo. Yo nunca obligaría a alguien a venir a mis clases de hablar en público si no quiere. Pues si no quiere, está en su derecho de no venir. Ahora, por eso lo primero que vamos a necesitar es la voluntad. Quiero salir a la calle. Cuando nos dejen, cuando tengamos la oportunidad, etcétera, etcétera. La segunda de las cuestiones es, vamos a prepararnos bien. Igual que en el miedo a hablar en público, ese miedo se va a mitigar si tú sabes que tienes que hacer un buen inicio, si sabes cómo mover las manos, si sabes que tienes que hacer un buen final, si sabes cuál es la postura que tienes que mantener, cómo gesticular, cómo mirar a tu público, etcétera, etcétera. A la hora de salir a la calle, después de este COVID-19 en el que nos encontramos, también necesitas estar bien preparado. Con lo cual, si utilizas tu mascarilla, si llevas tus guantes, si tienes precaución de dónde tocas o mantener la distancia de seguridad con las personas con las que te encuentres, tendrás más posibilidades de ir más tranquilo y estar mejor. Por supuesto, como a la hora de hablar en público, otra de las cuestiones es que al final hay que lanzarse, que no hay más remedio, que si alguien quiere hablar en público pero nunca va a hacerlo, pues nada, pues ahí se queda y ya está, y sus ideas se quedan con él en su casa. Por lo tanto, cuando tú tengas la disposición de querer salir a la calle, que ya el momento en el que el gobierno nos deje, por supuesto, y te consideres preparado mentalmente, además utilices las herramientas de protección que debemos emplear y tengas esa precaución de la distancia de seguridad, pues yo te aconsejo que empieces a hacerlo, poco a poco, para irnos quitando ese miedo. Habitualmente tenemos miedo a las cosas que no conocemos, a lo desconocido, así que poco a poco, por supuesto que todos lo iremos superando. Todo esto mismo que estoy contando vale también, por supuesto, para los niños. Y como decía Nelson Mandela, no es más valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe superar esos miedos. Hasta luego, hasta la semana que viene.